Buenos días, queridos espectadores del canal de YouTube de la revista International. Aquí está de nuevo Fritz Edlina. Hoy tenemos una conversación con un joven colega de Austria, Dieter Reinisch. Muy bienvenido, querido Dieter. Vamos a hablar sobre una experiencia que él personalmente tuvo hace unos días. Se trata de una conferencia en Berlín sobre el tema de la guerra de Palestina-Gaza. Esta conferencia fue disuelta por un comando de operaciones de la policía o el ejército alemán dos horas después de su apertura. Más sobre esto, más tarde. Para comenzar nuestra conversación de hoy, complementa perfectamente nuestra última conversación que publicamos hace dos días. Esa fue la síntesis de una conversación que nuestro colega suizo activo en Japón, Pascal Lothars, tuvo con un científico de medios alemán y un psicólogo social suizo, Harald Welser y Leo Keller. Informaron sobre un estudio científico que ya ha sido publicado. El resultado de este estudio mostró que los principales medios de comunicación alemanes, en su cobertura de temas internacionales actuales, como la guerra en Ucrania o la guerra en Gaza, a menudo están en contraposición con las actitudes de la población alemana registradas por las ciencias sociales. Una tesis provocativa del profesor Welser en nuestra conversación hace dos días fue que los principales medios de comunicación alemanes intentan hacer atractiva la guerra en Ucrania al público alemán, sugiriendo que esta es la única solución razonable. Este es un pequeño ejemplo, y el ejemplo de hoy intentará, basándose en un evento de hace uno o dos días, proporcionar la prueba o al menos indicaciones de que de hecho existen contradicciones evidentes en Alemania. Estas existen entre el liderazgo político, gubernamental, mediático y el público. Los líderes en política y medios ahora recurren a métodos con los cuales quieren imponer sus opiniones. Como se puede ver en las primeras reacciones después de esta intervención en Berlín, estos métodos están en flagrante contradicción con la constitución alemana, especialmente con las disposiciones fundamentales respecto a la libertad de expresión y la democracia. Dieter Reinisch estuvo en esta conferencia, que comenzó y luego fue interrumpida y cancelada. Primero que nada, sugeriría a Dieter, cuéntanos cómo se desarrollaron los eventos allí en Berlín. Sí, gracias por la invitación. Como dije, estuve en Berlín ese fin de semana para informar sobre la conferencia. Pasaron muchas cosas en diferentes niveles, lo que en general es simplemente escandaloso. Esto afecta tanto el comportamiento de las autoridades en relación con la cobertura de prensa, como la represión y agresividad de la policía en Berlín. Hablaré más sobre esto más tarde, pero empezaré de manera cronológica, narrando el fin de semana y describiendo los diferentes incidentes. Así que, llegué el viernes por la mañana directamente a la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el barrio de Wedding, al norte de la estación central. Cuando iba en taxi a la conferencia de prensa, ya había un enorme despliegue policial en el lugar. Además, había una contramanifestación pro-israelí. Un grupo de 20 a 30 personas con banderas de Israel se encontraba no muy lejos de la conferencia de prensa. Esta se llevó a cabo en una oficina de un grupo de solidaridad para el sur global. Es importante mencionar también que los dos principales organizadores de la conferencia fueron Voces Judías por una Paz Justa y Diem 25. Este último es un nuevo partido que también se presenta a las elecciones de la UE y al que pertenece el exministro de Finanzas griego, Janis Varoufakis. Creo que también es importante saber que al mirar las reacciones en los medios y también las de la ministra del Interior alemana, Nancy Pfizer, es importante decir quiénes fueron los organizadores. La conferencia de prensa estaba abarrotada de representantes de los medios, incluidos muchos medios alemanes como RBB, Deutsche Welle, Deutschlandfunk, ARD, CTF, pero también numerosos medios internacionales, especialmente del mundo árabe, como Al Jazeera, así como agencias turcas y editores de periódicos en línea. New Arab, por ejemplo, estaba representado, así como medios de Hong Kong, España, incluido el nuevo canal Canal Red y el periódico Diario Red. La atmósfera en la conferencia de prensa era enormemente hostil, marcada por preguntas intrusivas por parte de los medios alemanes. Se trataba realmente solo de por qué la prensa de Springer no pudo estar presente. La discusión giró principalmente en torno a la pregunta de por qué se le negó la entrada a los periodistas de la prensa de Springer, lo cual ocurrió debido a su reportaje enormemente tendencioso. Habían escrito semanas antes sobre un congreso de antisemitas. Así que, en esencia, eso era todo lo que preocupaba a los periodistas. Como ya mencionaste, la pregunta fue hecha por una colega de los medios alemanes, Anne Wieland-Hoburn, que es una compositora judía y participa activamente en Voces Judías por una paz justa. Ella fue una de las portavoces de la conferencia. Durante la conferencia de prensa preguntó, ¿es usted antisemita? Simplemente así. ¿Por qué menciono este ejemplo? Se ha visto claramente, especialmente en Alemania, que tales preguntas, que obviamente son muy problemáticas desde el punto de vista de la ética mediática, simplemente se hacen, ¿es usted antisemita en la conferencia de prensa? Pero parece que en el panorama mediático alemán ya da igual si uno domina su oficio o no. Lo importante es representar la opinión correcta. Y la opinión predominante era que ese congreso era malo. Y eso tenía que presentarse así. Sí, en la conferencia de prensa también se dieron a conocer los locales para el congreso. No se conocían de antemano debido a amenazas contra el congreso. La policía ya se comportaba de manera muy agresiva, también en la conferencia de prensa. Un activista colgó la bandera de Palestina en un andamio frente al lugar donde se estaba llevando a cabo la conferencia de prensa y fue arrestado por la policía. La conferencia originalmente iba a tener lugar en el sur de Berlín, Tempelhof, cerca de la parte alta de la ciudad vieja de Tempelhof. El registro estaba programado entre las 12 y las 14 horas y el inicio de la conferencia estaba previsto para las 14 horas. Llegué poco antes de las 14 horas y me enteré de que la policía estaba negando la entrada a las instalaciones privadas alquiladas. Era un organizador privado quien había alquilado este espacio, este salón. Debido a las revisiones de seguridad, no sé, chequeos de bombas o algo similar, la policía retrasó el inicio por dos horas. Así que desde el principio hubo una enorme táctica de retraso, de modo que el Congreso no pudo tener lugar como estaba planeado. Mucho más tarde. Sí, y luego vino el segundo punto. La policía recalificó el espacio, que originalmente estaba diseñado para 650 personas, a solo 250 personas a corto plazo debido a medidas de seguridad contra incendios. Dijeron que solo podían entrar 250 personas, aunque el espacio estaba previsto para 650. Sin embargo, las personas que habían comprado boletos ya estaban allí. Al final, se decidió permitir la entrada primero a los organizadores y a los grupos que tenían stands. Esto incluía a la facción del Partido de Izquierda y a los participantes de Junge Welt, donde se habían formado asociaciones mediáticas. También estaban presentes algunos grupos palestinos que vendían bufandas y camisetas. Fueron admitidos y después los medios acreditados. Entre los medios acreditados predominaban los internacionales. De Alemania, que yo sepa, estaban acreditados el Junge Welt y el Neue Deutschland. Con los organizadores y los representantes de los medios acreditados, los 250 asientos estaban casi ya ocupados de nuevo. Esto significa que prácticamente todos los que habían comprado entradas no fueron admitidos por la policía. Yo estaba acreditado. Entré al lugar del evento, que estaba en el primer piso. Al subir, vi que todo el salón estaba lleno de policías armados. Definitivamente, había alrededor de 50 policías armados en la sala, que estaban parados en las entradas y algunos sentados en los asientos de los visitantes. Me preguntaba por qué la policía estaba presente en primer lugar, ya que era un lugar de evento privado. Me sorprendió aún más por qué estaban armados. La razón era que la policía había declarado el Congreso como una manifestación en el interior a corto plazo y explicó que tenían que estar presentes en una manifestación. Nunca había experimentado tal situación. Una manifestación en el interior, donde la policía simplemente decide estar presente en un espacio privado. Además, el edificio tenía varios pisos y contaba con diferentes habitaciones. También me enteré de que en una habitación adyacente había un fiscal sentado, listo para distribuir denuncias. Seguía los acontecimientos a través de cámaras. Y en algún momento me di cuenta de que en el otro extremo del salón la policía había colocado una cinta de barrera detrás de los asientos. De repente entraron numerosos periodistas que no estaban acreditados. Había periodistas oficialmente acreditados que habían recibido una cinta azul y se habían registrado en la lista de acreditaciones. Sin embargo, la policía permitió, bajo el pretexto de que se trataba de una manifestación en el interior y que en una manifestación se permite la presencia de representantes de los medios, que toda la prensa alemana y la prensa de Springer entraran al salón por la entrada trasera. Esto ocurrió contra la voluntad de los organizadores. Había un gran caos y tomó bastante tiempo. Debido a los controles de identidad, el Congreso comenzó tarde. Antes de las palabras de bienvenida, se leyó un anuncio de la policía en tres idiomas, alemán, inglés y árabe. En él se explicaba qué símbolos de organizaciones prohibidas no se pueden mostrar, que las declaraciones antisemitas y la glorificación de la violencia están prohibidas, similar a los anuncios que se hacen al inicio de las manifestaciones. La policía solicitó que el anuncio también se hiciera en árabe, pero no proporcionó una traducción. Por lo tanto, fue traducido al árabe de manera espontánea. Esta traducción no fue satisfactoria para la policía, ya que consideraban que algunas frases no se tradujeron correctamente al árabe. Esto significaba que tenía que ser leído nuevamente en árabe. Por lo tanto, era una táctica de retraso de la policía para obstaculizar el desarrollo fluido del Congreso. Luego, se realizó la bienvenida, donde se explicó brevemente por qué el Congreso llevaba el título Nosotros acusamos y de qué se trataba. Se trataba de que, basado en una decisión de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, de enero, que inició el procedimiento sobre un genocidio contra Israel por iniciativa de Sudáfrica, Alemania ha sido criticada por su apoyo a Israel. Alemania ha suministrado aproximadamente un tercio de la munición que Israel ha utilizado desde el 7. Octubre de producción alemana. Por eso, nuestra acusación es, Alemania se hace cómplice de genocidio. Tras el saludo, comenzó el primer pleno, que trató sobre la historia de Palestina de los últimos 75 años. Es decir, desde 1948, desde la Nakba. Primero habló una periodista e historiadora palestina sobre sus experiencias y relató sobre la Nakba. Luego, se suponía que hablaría Salman Abusita. Él es cirujano y actualmente rector de la Universidad de Glasgow. No, ese es un pobete humano. Salman Abusita es el smord. Estás con el marido, ¿sí? No, el truizona carried out of the deck to mente. Está en Glasgow. Debería venirse. Sí, pero Salman Abusita, ese es Ghazan Abusita. Disculpa, conozco a ambos. El cirujano es Ghazan Abusita y su padre, que es un historiador de 85 años, y él debería haber hablado entonces por video. Exacto. Entonces ambos deberían hablar. Salman estaba previsto para el primer pleno para hablar sobre la historia de Palestina. Y Casan Abusita debía hablar en la noche en el último pleno. A stufe borris a handling of spirit and hospital and growth, es heredía Vlad a su misión allí. Suporte por otro lover, debiendo informar sobre la historia de King Nakba, que le dejó el fin. Exacto. Entonces, él estaba en misión para Médicos sin Fronteras en Gaza. A ambos, como se supo más tarde, se les prohibió la actividad en Alemania. Por lo tanto, su discurso tuvo que ser transmitido por videoconferencia. Aproximadamente un minuto después de comenzar su discurso, yo estaba sentado en el centro de la sala, frente al escenario, donde los periodistas estaban con sus cámaras, vi cómo el comandante del operativo policial, desde el lado derecho, le hacía señas al colega del otro lado. Entonces, vinieron de ambos lados hacia el escenario, se colocaron en un semicírculo alrededor de él, y de repente la electricidad se cortó por completo, es decir, la luz y todo. Fue así que la policía cortó la electricidad. Inicialmente, no estaba claro de qué se trataba exactamente. El organizador pidió inmediatamente calma para poder negociar bien con la policía sobre qué estaba pasando. Sí, más tarde nos enteramos de que la electricidad fue cortada para terminar la transmisión en vivo. La policía argumentó inicialmente que necesitaban revisar el video antes de que pudiera ser reproducido, debido a su contenido. Se negoció también con la abogada. Había un equipo de abogados en el Congreso, y la abogada principal, Nadia Samuad, también negoció con la policía, con la esperanza de que el Congreso pudiera continuar, y el video tal vez pudiera ser reproducido más tarde. Después de un tiempo incierto, probablemente una hora, o quizás incluso más, posiblemente dos horas, que se hizo muy largo, la policía finalmente anunció que el Congreso había terminado, y que la sala debía ser desalojada. Como razón se indicó que la transmisión en vivo podría alcanzar a un número de personas en Alemania, lo que contradeciría la prohibición de actividades de los dos caballeros. A continuación, comenzó el desalojo de la sala. Los organizadores querían continuar con el Congreso. Sin embargo, la fiscalía anunció de inmediato que cualquier evento alternativo también estaría prohibido. Eso significa que el Congreso no podía ser trasladado a otro lugar, ni a otro día. Después de que salimos de la sala, también había un grupo de activistas austríacos, principalmente The Students for the Palestine Cause y de la asociación Dara Hanub. Me quedé con otros periodistas y colegas fuera de la sala de eventos por un tiempo. En algún momento, recibí una llamada de los vieneses que estaban en Berlín. Me informaron que habían sido arrestados y que debía ir rápido. Cuando llegué, ya dos de los vieneses habían sido retenidos por la policía en la calle. Después de verificar su identidad y revisar sus bolsas, fueron liberados. Iba con este grupo, compuesto por unas 15 a 20 personas, camino a la estación de metro al Tempelhof. Simplemente caminábamos por la acera, mientras tres coches de policía nos seguían a paso de hombre. A intervalos regulares, policías saltaban de los autos, detenían a individuos de nuestro grupo, realizaban una verificación de identidad y luego continuaban. En el trayecto de unos 500 metros o un kilómetro desde el lugar del evento hasta el metro, personas de nuestro grupo eran constantemente sustraídas sin ningún motivo. Simplemente estábamos en camino al metro. Finalmente, cuando el grupo de Viena entró en la estación de metro, la policía siguió y también realizó detenciones en el área del metro. Una persona fue arrestada y registrada por la policía bajo el pretexto de buscar armas. Luego, recurrimos a un abogado que formaba parte del equipo de abogados. Él pudo aclarar la situación, de modo que la persona pudo irse después de aproximadamente media hora. Sin embargo, fue una pura molestia por parte de la policía. Eso fue el viernes. El sábado por la mañana, los organizadores anunciaron otra conferencia de prensa. Invitaron a los medios acreditados media hora antes del inicio y solo después permitieron la entrada a los no acreditados en la sala. Por lo que pude ver, solo vino el RBB, es decir, Radio Berlín Brandenburg. Radio Berlín Brandenburg. El comportamiento de RBB fue, hay que decirlo claramente, bastante malo. Lo que hicieron fue simplemente filmar el espacio y a los otros periodistas presentes y no la conferencia de prensa. Esto solo cambió después de que los organizadores les señalaran por tercera vez que la conferencia de prensa estaba teniendo lugar en el frente y no en la parte trasera. Luego se les pidió que filmaran la conferencia de prensa o que abandonaran la sala, lo que finalmente hicieron. La conferencia de prensa en sí fue muy informativa, con buenas preguntas y declaraciones. Después, se llevó a cabo una gran manifestación de protesta frente al Ayuntamiento Rojo en Berlín, la sede de la administración de la ciudad. La manifestación fue convocada a corto plazo porque se impidió la realización del Congreso. Antes de entrar en detalles sobre lo que ocurrió en la manifestación, debería mencionar lo que sucedió el viernes por la noche. Nancy Pfizer, la ministra del Interior Alemana del SPD, publicó una declaración criticando el comportamiento de la policía alemana. En este contexto, enfatizó que no se trataba de la policía de Berlín, sino de una unidad de la policía de choque de Duisburgo, Renania del Norte, Westfalia. Esta unidad fue también la que más tarde asaltó el Congreso. El viernes, un total de 900 policías estuvieron en servicio, aunque solo se habían registrado 650 participantes en la conferencia. Por lo tanto, había más policías que participantes presentes, con una unidad específica de la policía de choque de Duisburgo en el área. Se ha comportado de manera correcta y buena. Esto también es importante en relación con la cuestión de la formación de opinión, lo cual he enfatizado al principio. Los organizadores, es decir, la voz judía por la paz justa y el partido TN25 de Janis Barufakis, así como Nancy Pfeiser, han destacado que es importante seguir observando la escena islamista en Berlín. Aunque se debe decir claramente que si uno mira el programa del evento y a los oradores, estos provenían principalmente del espectro secular de Palestina, o tendencialmente de un espectro secular, nacionalista árabe, nacionalista de izquierda de los organizadores. Había muchos grupos de izquierda, socialistas y trotskistas involucrados. Nada indicaba que hubiera conexiones con grupos como Hamas o la yihad islámica palestina. Por lo tanto, la acusación de que se trata del entorno islamista es completamente absurda. Además, el viernes hubo dos arrestos en la sala de eventos y las dos personas arrestadas eran activistas de fe judía, de la voz judía por la paz justa. Sin embargo, esta información no se comunió adecuadamente en los meyes a las metines. La manifestación se reunió luego frente a la Junta Mienga y fue de esta fueba. Personas de Berlín han dicho que esta fue por mucho la mayor manifestación de este año. Luego avanzó a través del centro de Berlín hacia Friedrichstrasse. Fue pacífica y ruidosa. Los organizadores hablan de Nome Mil participantes. He realizado una entrevista con la portavoz de la policía alemana, Beate Ostertag. Durante su conferencia dijo que sus cifras, las que había recibido, eran de 1.900 participantes. Yo mismo estimaría que ciertamente podrían haber sido entre 5.000 y 6.000. Así que, si fueron 9.000, ahora no lo sé, pero fue grande, especialmente para una manifestación que se anunció con tan poco tiempo de antelación. Constantemente hubo enfrentamientos y arrestos por parte de la policía, de los cuales también he documentado varios. La policía actuó de manera muy agresiva durante la manifestación. No había una justificación obvia para por qué se arrestaba a las personas. Durante un arresto, yo y otros periodistas, incluidos dos periodistas españoles que trabajan para un canal de televisión en Qatar, así como dos periodistas que trabajan para la agencia de medios turca, pasamos con nuestras credenciales de prensa detrás del cordón policial. Se trataba de una joven que estaba siendo arrestada. La policía alemana siempre trae furgonetas de transporte de prisioneros a este tipo de manifestaciones. La joven fue metida en una de estas furgonetas y en algún momento se escucharon gritos desde el interior. Documenté esto. Empezó a llorar y gritaba que no podía respirar. Sufrió un ataque de pánico y gritó bastante tiempo en el vehículo. Posteriormente, fue sacada del coche por la policía. Varias veces vomitó en la calle y gritaba que no podía respirar. A pesar de nuestros avisos, tardó media hora en llegar un paramédico, aunque estábamos en el centro de Berlín, donde normalmente hay paramédicos presentes en las manifestaciones. Intentamos varias veces hablar con el jefe de operaciones, ya que mis colegas periodistas también fueron obstruidos en Trasem's historidia, incluso después de que nuestros pases de prensa fueran revisados. He grabado en parte también el procedimiento agresivo contra los periodistas. No se pudo encontrar a ningún jefe de operaciones. Aparentemente, ya no era responsable. La joven estuvo vomitando casi 15-20 minutos sin parar. La policía alemana no llamó a ningún paramédico. Presentamos una queja en la que expresamos que queríamos hablar con el departamento de prensa. Beate Osterthak, la portavoz de la policía alemana, llegó de hecho después de media hora. Al principio quería hablar con nosotros off record. Luego explicamos que deseábamos una declaración oficial. Entonces, tuvo que consultar de nuevo con el liderazgo de la operación para aclarar qué podía declarar públicamente. Nos dio finalmente una declaración bastante insignificante. Dijo que en ese momento había habido seis arrestos. Después de darnos la declaración, sin embargo, presencié personalmente dos arrestos más. Explicó que una de las razones para los arrestos había sido el intento de robo de una cámara de policía y el intento de impedir la operación policial por parte de otros manifestantes. Sí, eso fue después de la manifestación. Era una manifestación diferente, como ella también confirmó. De nuevo, 900 policías de diferentes regiones de Alemania, incluyendo Renania del Norte, Westphalia y Sajonia, estuvieron involucrados. Aunque realmente hay que decir que fue una manifestación completamente pacífica. Yo mismo no vi símbolos de organizaciones que estén clasificadas como terroristas en la UE. Así que ni Hezbollah, Hamas, Fan, ni nada por el estilo estuvo presente en la manifestación. Principalmente, y esto también hay que decirlo, había relativamente pocos árabes allí. Había muchos izquierdistas alemanes presentes. Así que banderas rojas, el martillo y la hoz, varias organizaciones trotskistas y comunistas estaban muy representadas. Por lo demás, solo se veían banderas nacionales como las del Líbano, Yemen, Palestina, pero ninguna organización árabe. Entonces, no está claro qué símbolos prohibidos podrían haber provocado los arrestos. Y la portavoz de la policía tampoco pudo proporcionar información al respecto. Eso fue el sábado. El domingo, hubo una transmisión en vivo de los organizadores, en la que se recuperaron partes del programa. Después, visité un campamento de protesta frente al Reichstag alemán en el parque. Unos días antes de la conferencia, se había formado allí un campamento de solidaridad con Palestina. Había unas pocas docenas de tiendas de campaña en las que jóvenes activistas acampaban y realizaban eventos. Todos los días, a las 17.30 horas, se llevaba a cabo una manifestación a la que, según los organizadores, asistieron alrededor de 150 personas. Frente al Reichstag se habían colocado tres grandes pancartas. Una criticaba la cobertura mediática de los medios alemanes, otra exigía el fin del genocidio y la tercera el cese del apoyo alemán al genocidio. Esas eran las tres demandas principales. Aquí también hubo una enorme presencia policial y acoso por las condiciones impuestas. Una de las condiciones de la policía era que en toda el área del campamento de protesta se podía hablar exclusivamente solo en alemán e inglés. He oído que debido a esta regulación hubo impedimentos e incluso arrestos porque algunos participantes musulmanes realizaban sus oraciones. Como estas no se llevaban a cabo en alemán o inglés, esto llevó arrestos. Y finalmente, después de mi partida, el campamento de protesta fue parcialmente desalojado el domingo por la noche porque uno de los oradores en una manifestación de protesta supuestamente hizo declaraciones que llevaron a la detención y al desalojo del campamento de protesta. No sé exactamente qué se dijo. En resumen, soy políticamente activo de varias formas, también en diferentes países. En muchos países europeos no he experimentado un enfoque tan agresivo por parte de la policía en los últimos 25 años, como lo viví durante tres días en Berlín. También he estado mucho en Irlanda del Norte, donde la policía se desplaza en vehículos blindados y actúa agresivamente contra activistas pacíficos. Nunca había experimentado algo así en esta forma. Gracias en primer lugar por el informe. El asunto sigue siendo reportado y discutido. Por ejemplo, hay historias como la del ex ministro de Asuntos Exteriores griego. Ciertamente no se le puede acusar de ser un fanático islamista. Sin embargo, se le ha impuesto una prohibición de residencia y de actividades. He investigado y legalmente no está del todo claro qué significa exactamente una prohibición de actividades. Parece que, por un lado, se están explotando al máximo las posibilidades legales existentes. si estas no son suficientes según la opinión de las autoridades, se busca creativamente nuevas restricciones. Según la opinión de destacados juristas constitucionales alemanes, estas son claramente absolutamente ilegales, es decir, inconstitucionales. Que esto venga de una ministra de Exteriores socialdemócrata quizás no sea tan relevante en este contexto. Obviamente, esta es ahora la interpretación de lo que significa el Raizón de Tata Alemán. El Raizón de Tata Alemán simplemente significa que Israel se apoya sin peros. Esto incluye, como ya se mencionó en el transcurso del año, que el apoyo continúe incluso durante la guerra, es decir, después del 8. octubre sigue suministrando armas y municiones alemanas a un ejército en guerra contra el cual se ha levantado la acusación de causar un genocidio. Es realmente una historia muy extraña y preocupante. Por eso también mi introducción a esta presentación de los dos periodistas. Poco a poco, ciertas acciones que se llevan a cabo en Europa, más allá de lo que sucede en Gaza o de manera similar en Ucrania, se convierten en cuestiones fundamentales. Se trata de hasta qué punto los gobiernos europeos están dispuestos a cuestionar y efectivamente sobrepasar las constituciones, los derechos humanos y las libertades fundamentales, por las cuales siempre nos elogiamos de que precisamente en Europa se suponen que rigen guiados por valores, etc. Y por eso hemos retomado este tema y lo hemos examinado a través de un ejemplo concreto, porque la situación es realmente seria. Hay cada vez más señales de que las autoridades europeas, los ministros y la policía suprimen o promueven opiniones políticas a su antojo sin tener en cuenta las reglas o principios existentes. Y eso es algo que se debería reconocer como medio. También a través de nuestros medios se difunde esta información. Nos damos cuenta de ello también en las discusiones en nuestro canal de YouTube. Está empezando a llamar la atención de la gente y se están revelando contra ello. Por supuesto, sería una cosa terrible si estas acciones terminaran provocando una reacción política que realmente no le conviene a nadie. Porque en realidad, en Alemania, pero también, en parte, en Austria, no se benefician la democracia central y los que respetan los derechos humanos, sino que son partidos y grupos que están predominantemente en el extremo derecho y no en el izquierdo. por lo tanto, en mi opinión y en nuestra opinión, es un asunto muy dramático y simplemente no se puede proceder como si nada hubiera pasado. Ese también fue el propósito de esta conversación. Seguiremos abordando estas cuestiones de derechos humanos en otros contextos. Ahora no se trata solo de si las acciones del ejército israelí constituyen un genocidio. Esa pregunta queda en manos de los juristas y expertos en derecho internacional. Más bien, se trata de las implicaciones para nuestro sistema. Existe el peligro de que una alianza entre el mainstream político y periodístico esté trabajando de hecho en un desmantelamiento progresivo de los derechos democráticos fundamentales. a eso realmente no se le puede dar el visto bueno. Quizás si puedo añadir algo más. Hubo diferentes cosas, por ejemplo, la expansión o sobreinterpretación de varias leyes y reglamentos. Un punto es que simplemente se declara que algo en el espacio privado es una manifestación. ¿Hasta dónde llega eso? Imagínese que hacemos una fiesta de cumpleaños en casa con 30 personas y de repente la policía está en la puerta diciendo que considera esto como una manifestación en el interior y quiere participar. ¿Y hasta qué punto llega esta expansión? Creo, se hace evidente por las prohibiciones de actividades. La abogada Nadja Samur lo mencionó brevemente si lo recuerdo correctamente en la conferencia de prensa del sábado. El término de prohibiciones de actividades existe aparentemente desde los años 70 pero casi nunca se utilizó solo en casos excepcionales quizás una vez cada varios años. Que yo sepa hubo exactamente dos casos en Alemania antes del fin de semana. Estos se aplicaron contra predicadores salafistas que reclutaban en Alemania para Daesh el llamado Estado Islámico. Ahora, esta legislación se aplica contra el rector de la Universidad de Glasgow y contra un exministro de finanzas griego. Se pueden pronunciar prohibiciones de actividad si la presencia y actividad de la persona en Alemania pudieran poner en peligro el orden fundamental libre y democrático. Esto es preocupante especialmente cuando se considera contra quién se tomaron estas medidas. Un cirujano, un profesor de Glasgow y un ministro de finanzas crítico. Un fiscal en Alemania ve aparentemente un riesgo demasiado grande para la postura del orden fundamental libre y democrático en estas personas. Estas son tendencias muy problemáticas que se muestran especialmente en Alemania. Sí, además de eso Abusita tiene doble nacionalidad. Es ciudadano británico. Como palestino en realidad no tiene ciudadanía porque como palestino es apátrida. Ha estudiado, ha sido formado y es como se dijo un alto funcionario científico como rector de una universidad. Es británico. Y Varoufakis como griego es incluso miembro de la UE. Esto significa que aquí se interpreta extremadamente amplio lo que se podría hacer y ese es un punto en el que realmente se debe aplicar el freno de emergencia. También hay suficientes otros ejemplos en los que existe el peligro de que en ciertos países o partidos se dé la alarma inmediatamente y ya se declara la amenaza a la democracia en este o aquel país. o la libertad de prensa se ve restringida en el país en cuestión. Pero el camino que Alemania está tomando conduce exactamente en esa dirección y la gente actúa en consecuencia. Independientemente de si se trata de derechas o izquierdas, palestinos o judíos, iraníes o escoceses, lo que realmente debe prevalecer es el respeto a los derechos humanos y al orden constitucional. Podríamos despertar pasado mañana y descubrir que se ha establecido nuevamente algún tipo de dictadura europea. Eso no debe suceder. En este sentido, muchas gracias por tu informe. Gracias también a nuestros espectadores por el interés y la atención. Seguramente seguiremos de cerca este tema. También hay ya una preinscripción o preanuncio para intentar tener otra conversación con el profesor Welzer. Esto es particularmente interesante ya que es un periodista, publicista y científico altamente elogiado tanto internacionalmente como en Alemania. Sin embargo, a menudo se le coloca en un cierto rincón porque se enfrenta a personas que difaman en los medios de comunicación mainstream. El resultado de su trabajo científico muestra que claramente actores periodísticos pagados tienen la misión de influir en personas que aún no están completamente alineadas mediante mentiras, manipulación y medias verdades. En este sentido, muchas gracias y hasta la próxima. En este sentido, gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.